Cuando los demás te ignoran o te insultan. Cuando te sientes sola. Cuando no hay igualdad. Cuando la mentira inunda las redes y tu vida. Cuando todo es nuevo y extraño. Cuando las modas y los retos duelen. Cuando no puedes más y no ves la salida. Yo te ayudo. Yo te ayudo.